Tengo una pregunta, yo al evaporar aluminio no formaría una pequeña capa sobre ese silicio? Al evaporar aluminio es un material tetravaliente y supuestamente se podría utilizar para coparlo tipo 5B, yo al usar la evaporadora y al depositarme un contacto sobre una plena de silicio no formaría una pequeña difusión de pero esto se hace por discusión, el back shoulders field normalmente se hace si tu depositas aluminio o creo que es aluminio, y luego lo calientes, y el aluminio también te funde, de forma que una es una, eso es fósforo, vamos a cambiar, fósforo, ya no, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, entonces a ver, así se puede disculpirar, puede formar una capa de galle, un excerpt que es un poco más es bueno porque primero, primero esto, es algo, una subida, una barrera adicional, y además hacer un mejor contacto, o sea hacer un contacto bonito si, si, si eso también, pero eso es más caro, y eso es más, si quieres controlar mejor, la recicla de la carrera adicional pero para hacer esto, porque el compartido siempre te rompe, genera más, sí, te rompe también la asis y bueno, para que esto suceda, es la dilución del aluminio, los contactos, hay un uno de los últimos procesos que se hace en la producción de aceras son fireworks y tienes un, un horno, un horno, no, aquí, cuando, ya hay como una, se le pasa, una banda, una faja, una faja, una faja transportadora y aquí, pasa tu módulo, ya con el, si no lo sabes, con esa estructura, pasa con las ceras solares, pasa por el horno y se estuve a 830, creo, grados centímetros, pasa así rápido dentro de ahí, más o menos 3 segundos bueno, durante esos, unos 3 segundos, se calienta pues toda la escena y ahí, también, un poco de eso este ventaja discunde aquí, el residuo, localmente, aquí también, aquí también así, los contactos, en realidad los contactos bueno, la diferencia entre firing y annealing, o sea, en el recocido, es más que nada que, que yo dejo la muestra a un tiempo prolongado, a esa temperatura el knitting es, bueno, eso puede decir que es annealing a 830 grados a 13 segundos muy bien solo firing, lo llamas, como así, corto y alto solo en el recocido, así lo llamas, es firing annealing si hablas de annealing, normalmente hablas de temperaturas para más largo tiempo ya y 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